¡Muy buenas tardes, Dinita Viera! Hola, hola, buenas tardes a todos. Dinita, ¿cómo se siente usted? ¿Está disfrutando? ¿Está pasándola bien acá en el litoral, en la playa salvadoreña? ¡Súper bien! Ya pasó la hora del calor, ahorita la brisita rica. ¿Ya usted se tomó una siesta, Dinita? Sí, no, tampoco. ¿O se fue a meter a la piscina? Ah, bueno. Bueno, bueno, Dinita. Cuénteme, Dinita, ¿con quién continuamos acá? Con uno de los jóvenes del Salvador Ruso. Uno de los jóvenes más representativos. Tenemos con nosotros a... A una persona que le gusta hablar. Bueno, hoy voy a demostrar que sí le gusta hablar. Nos referimos a Jonathan. Jonathan. Jonathan, ¿con ustedes? Bienvenido. Jonathan, uno de los nombres más mencionados del Salvador Plus, muy conocido dentro del país, también fuera de él. ¿Qué tal, Don Jonathan? ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo le va? Todo bien. Todo bien. Todo bien, todo excelente. Don Jonathan, ¿cómo es que inicia su historia en El Salvador Plus? ¿Cómo integré? Sí, ¿cómo es que usted conoce el equipo o lo conocen a usted? ¿Cómo es que se encuentra con Don Elmer Viera? Yo a los demás sí, yo a los conozco. Ajá. De antes. Pero Elmer empezó a llegar después, allá al cantón, y armaron el canal. Fue una vez para un video de la casa abandonada. Ah, el famoso video de la casa abandonada, donde se iban a compartir historias de terror. Ajá, ajá, ajá. ¿Y a usted no le daba miedo por ahí? Ajá. Digo, ¿no le daba miedo regresar después a su casa? No, estaba algo cerca. ¿Algo cerca? Y había un montón de gente también. Porque se compartían estas historias de miedo en horas de la noche. Sí. Y después había que volver, pero usted regresaba tranquilo. Sí. Y entonces, estando ahí, me dice, ¿usted conoce a Don Elmer Viera? Ajá, pero fue que necesitaba una guitarra para... Porque iban a cantar. ¿Necesitaba una guitarra? Ajá, y mi mamá hacía, creo, tres días que me la había comprado. Ah, excelente. O sea, que llegó la guitarra. Muy bien, dinita. Ninita, ¿qué tenemos acá? Una mascota muy bonita. Una mascotita, muy bien. Venía así un poquito el perrito alterado, pero ya usted lo calmó. Ajá, ya lo calmó. ¿Por qué será, dinita? ¿Le recordó alguna mascota suya? Me recuerda a Faker. Ah, Faker, el famoso Faker. Aquí está el perrito, que no sé si es la mascota del Salvador Plus, ¿no? Sí. Es la mascota. Anda con ustedes. Sí, de él me da. Ah, vaya. Ajá. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Black. 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 Aquí está Black, del Salvador Plus también. Por supuesto, el sobrinito. Y entonces, usted tenía la guitarra por ahí lista. Ajá, pero no la llevaron. ¿No la llevaron? No, porque la iba a tocar Don Roberto y él ya tenía bastantes años de no tocarla. ¿Ya no se animaba mucho? Era muy dura. Ah, vaya. Ajá. Pero así fue como me invitaron a salir en ese primer video. Ajá. Ya fue a empezar a invitar con la picha. Ah, bueno. Pero usted llegó ahí a escuchar las historias o usted también contó alguna. No, solo a escucharlas. Solo a escucharlas. Pero luego le llamó la atención la idea de formar parte del equipo. Sí. Ajá. Y entonces, en algún momento, usted decide ya empezar a participar, involucrarse, meterse, como se dice en buen salvadoreño, en las actividades que llevaba a cabo El Salvador Plus. Sí, él me refiero a lo que nos dijo, junto con las pichas y no sé qué más. Ajá. Y usted quiere decir, decidíamos estar directamente en el canal. Y él fue como nos metimos todos. ¿Y qué es lo que más le llama la atención de todo lo que se hace en El Salvador Plus? A ayudar a la gente. Ayudar a la gente. Visitar a las personas, ver dónde hay una necesidad y también solventar esa necesidad. Sí, es lo que más me gusta. Eso lo motiva a usted. Sí. Pero aparte de todo lo que hacen a favor de otras personas, además de eso, veo que como equipo pasan buenos momentos. Sí, también nos salimos a divertir. Ajá. Por ejemplo, este era un día para pasarla bien. Sí. Y aquí, por culpa de... No para ver cámaras, no para ver cámaras, pero están viendo. Aquí, por culpa de Dinita Viera, que fue la de la idea, es que venimos a interrumpir un poco el descanso de ustedes. No, pero está bueno. Pero está bueno. Se vale. Se vale que pasemos aquí un momento y platicando con ustedes, conociendo de cerca sus opiniones. ¿Y cómo ve usted ese liderazgo de El Salvador Plus? Porque es un fenómeno. Bueno, ya están ustedes cerca de los 70 mil suscriptores en menos de un año. Bueno, ¿cómo ha visto usted ese desarrollo, ese crecimiento? Ah, pues, todo ha sido gracias a Elmer. Ajá. Fue un gran líder y una gran persona, una de las mejores que he conocido, le dije yo a él. Ajá. ¿Y qué cree que lo hace a él así, una buena persona? ¿Qué cualidades tiene él? ¿Qué características para ser ese líder que El Salvador Plus necesita? Pues, según creo, toda la experiencia que él ha tenido. Ajá. Él siempre nos cuenta de las cosas que ha vivido, lo difícil que ha sido la vida de él. Y trata de que nosotros tengamos una vida más fácil. Ajá. Y aprendiendo cosas nuevas de él siempre. Aprendiendo cosas nuevas y él también los motiva, los inspira a ustedes para que se ocupen en esas actividades que son constructivas. Sí, siempre nos da buenos consejos en cámara y fuera de cámara. Ajá. Constantemente él está aconsejando, está guiando, está diciéndoles como por dónde ir, por dónde no. Sí, siempre. Ajá. Y usted, pues, que es una persona muy joven, pero que ha venido trabajando en este equipo, ¿qué lo hace mantenerse? Porque de repente cuando uno es joven le entusiasma algo, pero después dice, mire, ya no sigo con esto y me dedico a algo diferente. Pero en el caso suyo, ¿qué lo hace perseverar? ¿Qué lo hace mantenerse en el canal El Salvador Plus? Pues, así como le digo, lo de ayudar a la gente siempre me ha gustado a mí. Sí, igual que nos salimos a divertir y eso, porque estamos siempre en familia. Siempre en familia, compartiendo. Sí. Bueno, mire, qué interesante en realidad. Y también descubrir que logran ustedes ensamblarse muy bien como equipo. Logran entenderse. A pesar de que cada cabeza es un mundo, como se dice, pero al final se ponen de acuerdo. Sí, ya no, al principio nos costaba un poquito. ¿Les costaba un poco? Ajá, porque siempre, no estamos acostumbrados a pasar, digamos, la mayoría de tiempo juntos. Ajá. Siempre teníamos algunas diferencias, pero leves. Ajá. Y ahora todos nos llevamos perfectos casi. Diferencias que al final se resolvían. Sí. Y ahora hasta ya les hace falta estar juntos. Sí. Estar comunicándose. Pasamos a ver dos días y todos publicando bien el grupo que tenemos, que ya queremos empezar a grabar. ¿Quieren descubrir cuál será la nueva serie, la nueva aventura? ¿Qué actividades van a hacer? Porque a veces él de repente sale, va a ir listo, entonces que vamos para allá, que vamos a hacer esta actividad. Ajá, 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 y ustedes lo acompañan siempre, están decididos, están listos a ir con él. Sí, siempre que se pueda, ahí estamos. Excelente. Están con las pilas siempre cargadas ellos. Verdad, con las pilas puestas. Sí, siempre puestas. Siempre listos, Dinita Viera. Así es, para la hora de la acción, ¿ve? Sí. Y a ver, ¿usted se recuerda de dónde es que sale esa idea de la chispa? ¿Cómo es? Siempre con chispa. Siempre con chispa. ¿Quién empezó con esa frase? ¿No se recuerda? Mr. Bonf. Ah, él es el que le puso chispa la primera vez. Sí. Y de ahí se volvió ya la frase del canal. Sí, sí. Ajá, todos le ponen chispa, todos están siempre motivados, entusiasmados por ver qué más se lleva a cabo. Sí, sí, aprendamos con chispa. Excelente. Y en el caso suyo, ¿qué proyectos hay? Aparte de continuar en el canal El Salvador Plus, ¿ha pensado continuar estudiando? ¿Qué ideas tiene para el futuro cercano? No, hasta ahorita no me he puesto a pensar en mí. Está enfrentando el presente, pero también de alguna manera proyectándose hacia los tiempos que vendrán. Sí, sí me pongo a pensar en lo que puede venir, pero siempre no tengo ni idea clara. Ajá. Pero de momento continuar en el canal. Continuar. Continuar en el canal. Lo que pasa es que está muy joven y pues en estas etapas uno vive el día a día y sin embargo pues el hecho de que usted forme parte del Salvador Plus y esté ocupado en ayudar a las personas, habla muy bien de su visión, de su mentalidad. Sí, sí, nada más. Juan, en la celebración de los 50 mil parece que fue que de verdad que mencionaron que usted era un poco tímido antes de estar en el canal y todo eso, pero que el canal de alguna cierta forma le ha ayudado para poder desenvolverse, para poder interactuar con los demás, para poder convivir y todo eso. Sí, las bichas me han dicho que he cambiado bastante, yo la verdad no creo que haya cambiado tanto, pero sí he aprendido bastantes cosas y siempre nos llevamos bien, pero ahora como que convivimos más. Bueno, y las niñas son excelentes observadoras y yo creo que usted también a nivel del canal, de todas las personas que lo ven, ya tiene muchas admiradoras. Sí, siempre le mando saludos. Sí. Porque mire, ella se levanta muy temprano a eso de las cuatro. Madruga a leer comentarios. Cuatro y media de la mañana está leyendo comentarios del Salvador Plus y por ahí me cuenta que tiene muchas admiradoras. Sí, sí, no, varias personas que sí lo felicitan porque dicen que ya participa más, ya se integró bien y todo eso, ajá. Y es más, yo creo que esta es la primera ocasión en que lo estamos entrevistando así a él solo. Sí. ¿Verdad que sí? Y es un desafío, pues no es fácil que le pongan a uno la cámara enfrente y empiecen a preguntarle, no es nada sencillo, pero usted aceptó el reto. Sí, con chispa. Bueno, me llega, así debe ser, con chispa. Me parece genial, siempre viendo qué más hay hacia adelante y continuar. Y qué ideas hay para San Antonio, usted que ha crecido ahí, o no, usted llegó. Sí, de ahí nació. Ahí nació. ¿Cómo es pasar la vida? ¿Cómo es vivir la infancia en San Antonio? Fue, como dicen, la mejor infancia. Muy bonito. Sí, no había, en ese tiempo no había celulares. Yo vivía un tiempo todavía que no teníamos electricidad. Ah, ¿de verdad? Ajá. Y siempre jugando con olotes, con piedras. Ah, vaya, qué onda. Hasta con baterías de lámpara, con cualquier cosa se hacían juguetitos. Esos eran los juguetes. Sí. Y los niños muy creativos en esa época, ¿verdad? Viendo cómo se las ingeniaban para jugar. Sí. Y cuando ya se presentaba la noche, cuando ya era de noche, pues había que encender candelas o candiles. ¿Cómo hacían? Sí, candiles. Con candiles. Con candiles, ¿verdad? Sí, yo creo que tenía una lámpara. Coleman. Ajá. Famosas eran. Las que le echaban aire así. Sí. Las famosas Coleman. Bueno, Dinita Viera, hemos pasado un excelente momento. Ha sido muy agradable estar acá compartiendo con El Salvador Plus. Y le agradecemos mucho que nos haya brindado este momento y deseamos de todo corazón que continúen adelante. Gracias. Muy amable. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.